Música Qué lindo estar juntas, tantas hermosas mujeres, wow. Me imagino que hay de todas las partes de Córdoba, ¿verdad? Y de otras provincias también. Miren cómo llegó hasta Tierra del Fuego, llegó. Estamos todas representadas. Qué bueno. ¿Alguna que haya estado en Tierra del Fuego alguna vez? Aparte de Adela. ¿Allá? Ay, qué bien, bien. Bueno, ¿sabe de dónde venimos? Sí, bien lejos. Y como bien decía Adela, felices de poder compartir y compartir con ustedes todo este tiempo todo lo que el Señor en su gracia nos va dando, como a ustedes acá. Los seguimos también. Yo siempre estoy chusmeando. Todas las iglesias lo que van compartiendo. Y sé que Dios está haciendo algo hermoso aquí. Sí es bueno entender de que Dios no tiene más cosas para mostrarnos que lo que ya nos mostró. En Cristo está todo. Lo que pasa es que nosotros tenemos una revelación progresiva y la vamos viendo a medida que avanzamos. Pero toda la revelación de Dios ya fue dada. ¿Y qué hacemos? Caminamos sobre ella. Y a medida que vamos entendiendo, nuestros ojos espirituales se van abriendo y vamos percibiendo las verdades eternas. Y les va a pasar a muchas, como nos pasa allá, que capaz que hoy diga algo pequeño y usted diga, ah, ahora entiendo. Y se lo dijeron 20 veces acá. Pero no es porque la persona que dijo acá no sirvió, es porque fue una construcción en usted. Entonces no se sientan mal. Al contrario, todo lo que estuvieron construyendo, perdón, desde acá, sus líderes, sus pastores, pastoras, todos ellos, fue sumándose y en un momento, clic, se prende la luz. O no nos pasa así. Se nos prendió la lamparita, como ese dibujito. Y eso... Ah, acá está. Y eso es revelación. Entonces la revelación siempre va a estar en nuestras vidas y vamos a seguir avanzando en ella. Así que lo único que yo puedo prometerles es que voy a contribuir para que todo lo que ustedes están recibiendo día a día siga creciendo. Y si se le ilumina, gloria a Dios. De eso se trata. Y bueno, como ustedes saben, y anoche comenzamos también hablando, y ustedes hablan en este específico congreso de expansión. Y la expansión y reino no los podemos separar, ¿verdad? No podemos hablar de reino sin pensar que se expanda. Y hoy escuchábamos al apóstol que nos hablaba de eso. Y tampoco podemos hablar de reino sin expansión y expansión sin reino. Es una simbiosis. Una va con la otra. Y se retroalimenta una con otra. Por eso, en todo ese proceso que nosotros vamos entendiendo de este reino inconmovible, sabemos, como nos decían anoche el apóstol, mi esposo Daniel, profetizó la venida de este reino inconmovible. Y lo leímos y lo vimos, solamente que decía que esa roca era no cortada por mano humana, dando a entender que esa roca era Cristo y que esa roca venía a anunciar y era una profecía del reino inconmovible que vendría después, mucho tiempo después. ¿Por qué? Porque después en todo el Antiguo Testamento tenemos promesa de un reino y un rey. Basta leer los profetas, ¿verdad? Basta leer Isaías, basta leer Camus, basta leer cualquier cantidad de los profetas del Antiguo que nos decían que iba a ser un descendiente del rey David, como se cumplió, que nos dice que todas las naciones le van a servir, y siempre lo asociamos a lo temporal, solo a una nación, pero estaba hablando espiritualmente que todas las naciones le iban a servir, las profecías que tendría un reino de dominio eterno, que ese reino iba a tener dominio sobre ellos, que también otra de las palabras que hemos, podemos sacar miles, pero saqué solamente alguna, que él le daría ese reino a los suyos, a su pueblo, a su iglesia, ese reino nos pertenecería a los herederos del reino. Y vale aclarar que este reino no es como los reinos de la tierra, aunque podemos hacer comparaciones. Cualquier reino de la tierra tiene súbitos, pero el reino de los cielos tiene herederos. Y hay una gran diferencia entre ser un súbito y un heredero. No es lo mismo. El súbito no tiene los mismos derechos que un heredero. Y también muchos pasajes del Antiguo Testamento apuntaban a que todas las familias de la tierra se iban a someter a este reino. ¿Por qué? Porque las naciones están constituidas por familias. Bueno, por familias. Y nosotros no solo cuando hablemos de reino miremos naciones en el término genérico, sino aprendamos a ver en las naciones, tampoco no solo personas, sino familias. Porque el reino de los cielos se trata de una familia, la familia de Cristo, la familia de Dios, la familia eterna de Dios. Y este reino también prometía que todas las familias de la tierra iban a reconocer su poder, su dominio, su majestad. De hecho, la iglesia lo está haciendo. La iglesia reconoce todos esos atributos del rey. Fíjense el Salmo 145, tres versículos, nomás saqué de allí como para ilustrar esto. Comienza diciendo el salmista, te exaltaré mi Dios y Rey, por siempre bendeciré tu nombre. 11, el versículo 11, que hablen de la gloria de tu reino, que proclamen tus proezas. ¿Quiénes? Todas las naciones conformadas por familias. El 12, para que todo el mundo conozca tus proezas y la gloria y esplendor de tu reino. Para que todo el mundo, todo el mundo son familias. Todo el mundo somos nosotros con que constituimos la familia y las familias de la tierra. El 13, tu reino es un reino eterno. Tu dominio permanece por todas las edades. Y ese es el deseo que fue profetizado en el Antiguo Testamento, pero que se cumplió en Cristo. Que todas las naciones conformadas por familias de la tierra puedan reconocer la grandeza. Todo lo que representa la gloria, la majestad, el honor, la magnificencia. Todo lo que representa el rey y el reino para nosotros. Amén. Para eso, todas esas palabras fueron impartidas. Y Dios nos está hablando, aún más, y comenzamos anoche, y uno, si ustedes leen la palabra profética que se soltó para todo el año, esa palabra apostólica más que profética, nos está hablando de la importancia de entender el reino y cómo ese reino tiene que operar en primer lugar en nosotros. Y anoche escuchamos un adelanto. Y hoy también, cuando escuchábamos al apóstol Gabriel, de hablar, anoche escuchábamos derribar muñecos, ¿no? Cuando derribamos muñecos, estamos dando a entender quién va a operar en nuestro interior como principal eje de nuestras vidas. Y nosotros entendimos la necesidad de que tenemos que cada imperio que se levante dentro nuestro, que en las mujeres los podemos especificar de distintas formas, ¿no? Que se levantan en nosotros, que podamos, con una actitud humilde y con una actitud realmente de entrega total, decirle, Señor, yo derroco todo imperio. Porque si algo quiero, que tu reino eterno sea el que gobierne mi vida. Si algo quiero, que tu reino comience a operar en mi vida. Mire, si no nos vamos a pasar todo el año y toda la vida hablando de reino, pero no podemos hablar de quien no conocemos, que es el rey. Podemos hablar de reino de acá para afuera, pero experimentar el reino tiene que ver con primero que ser experimentado acá adentro. Y eso tiene que ver primeramente con un rey. Para conocer el reino, ¿qué hay que tener primero? Conocer al rey. Yo no puedo decir, conozco la casa de ella, si no la conozco a ella. Primero conozco a ella y después conozco su casa. Por ejemplo, nosotros no conocíamos a la casa de Adela, pero la conocíamos a Adela y a Gabriel. Y ayer conocimos su casa, pero primero que fue, una relación de la... Mucho de una. Y también en el reino, es una comparación muy sencilla. Que podemos hablar mucho de reino, pero si no conocemos al rey, difícilmente entendamos de lo que estamos hablando y del alcance que tiene este reino para nuestras vidas. Por eso, la expansión de la que estamos hablando en todo este proceso comienza conociendo al rey del reino. Tiene que comenzar allí. ¿Qué serviría que nos expandamos físicamente, ganemos toda la zona, toda la Argentina? Si como iglesia no reconocemos al único y rey soberano, que tiene que ver con nuestro estilo de vida, con muchas de las cosas que hoy escuchábamos a la mañana. El reino comienza conociendo al rey, al rey del reino incolmovible. Por eso, la primera expansión que tiene que ocurrir es acá. Acá se tiene que crecer, tiene que crecer el reino. Acá, en mi interior, diga acá me tiene que crecer el reino. Esa semilla que fue plantada, que hoy escuchamos, y que se expande, tiene que crecer desde adentro hacia afuera. Porque el reino de los cielos, distinto a todos los demás, no crece de afuera y avanza solamente, crece de adentro y afecta a todo lo que le rodea. El ejemplo de la levadura. ¿Qué dijo Jesús? El reino de los cielos es como la levadura que una mujer usa. ¿Cuántas saben usar levadura acá? Yo he visto que allá la saben usar porque unas cosas riquísimas hacen, con distintas. ¿Y qué hacen ustedes? Ponen la levadura y esperan. ¿Alguna dudó en algún momento que esa levadura no fuera a leudar? La mayoría ni lo pensamos. Sabemos que ponemos levadura y a la hora tenemos así, ponemos el pan y ya está. De la misma manera, el reino de los cielos es como la levadura que una mujer usa. Ni debemos dudar que se va a expandir. Ni deberíamos dudarlo. Pero empieza acá. Esa expansión, tengan bien en claro, comienza acá. Tiene que ser interna. Lo que ayer veíamos que derribando muñecos es una manera de expandirnos. Porque sacamos lo que no sirve para dar lugar a lo que realmente el Espíritu quiere impartir a nuestro Espíritu. Entonces, tenemos que vaciarnos de nosotros mismos. Dejar cosas para asumir otras, para poder extendernos hacia otras. Eso es expansión. No es solamente, y que es importante, ganar gente. Generalmente la expansión se ha tomado el evangelismo. Y está bien. Pero podemos ganar a todos y perdernos nosotros. También la gran experiencia de la expansión interna. Por eso este reino, que es diferente a todos los reinos del mundo, expresa el carácter, expresa la naturaleza y la divinidad de un rey. Este reino expresa eso por sobre todas las cosas. Aquí nosotras tenemos la, no es la palabra correcta, pero la necesidad de conocer. La obligatoriedad de conocer. Nos sentimos obligadas en el amor a conocer a este rey. Y usted dirá, pero si nosotros somos todas cristianas, conocemos al señor de chiquita, yo vengo a la iglesia. Eso no me garantiza que conozca realmente. Porque la palabra nos dice que proseguiremos en conocerle a él día a día. No es un conocimiento experimental en el año 78, cuando un día experimenté a Cristo por primera vez. Ese conocimiento de Cristo tiene que ser constante, porque así como la levadura crece, en mi interior tiene que conocer, crecer el conocimiento de él. Y lo que yo ayer sabía de Cristo, hoy ya no me tiene que servir mucho, porque hoy va a haber mayor incremento de su conocimiento. Yo lo creo, lo creo, es así. Ese es el reino. Y ese reino va a ser tanto que va a impactar nuestro interior, que va a trascender nuestro interior y se expresa. Y ahí entra la expresión del reino, lo que nosotras tenemos. Pero nosotros tenemos que entender que no solamente este rey es digno de adorarlo. Y en esto tener en cuenta que adorar no es cantar. Cantar es una forma de expresarle a Dios alabanza, gratitud, etcétera, etcétera. La verdadera adoración consiste en permitir que nuestra vida sea de tal manera afectada por la vida de él que se pueda expandir. La adoración es una vida, 24, 7, 365, al servicio de él. Pero al servicio de qué, de hacer cosas, no. Al servicio de que él siga transformando nuestro interior. Esa es la verdadera adoración. Por eso el rey es digno de esa adoración. Que cuando me levanto mi vida sea un acto de adoración en mi casa, en mi familia, con mis hijos, con mis parientes, con mis vecinos, con el trabajo, en la escuela, en las áreas que cada uno maneja, que mi vida sea un acto de adoración. Ese rey necesita eso. Ese rey necesita lealtad. Que seamos leales. Ser leales es ser incondicionales a él. Cada una que ha abrazado la vida de Cristo, no está dudando. Bueno, hoy sí, mañana no. La lealtad tiene que ver, me mantengo firme en lo que he creído, porque sé en quién he creído. Conozco a quién he creído. Por eso hablamos de que vaya creciendo eso. Pero, por sobre todas las cosas, y acá voy al tema que yo quiero hablar, este rey es digno de toda honra. Es digno de toda honra. Una palabrita que por ahí la decimos en la oración. Todos decimos, te damos la honra. ¿Qué es darle la honra a Dios? Te damos, Señor, te honramos. ¿Cuántas veces le hemos dicho eso? Y nos quedamos capaz que con la palabra. Algunas vamos un poquito más y lo entendemos. Y yo sé que esto es así. Y yo quiero, en esta mañana, hablarles de una mujer. No solamente porque seamos mujeres, sino porque esta mujer es tipo y sombra de la iglesia. Esta mujer es Esther. Y usted dirá, ah, la historia de Esther, ya la conocí. Pero Esther ha sido predicada de distintas facetas. Desde cómo arreglarnos y maquillarnos, bien frívolo, a cómo llegar a tener intimidad solamente con Dios y con nuestro esposo. Y lo han aplicado. No sé, yo he escuchado cada predicación. Y que está bien, bueno, son aplicaciones. ¿Cómo fue la liberación de Israel a través de la mano de ella? Pero yo quiero que nos enfoquemos en esta Esther mirándola como tipo, figura de la iglesia que sabe honrar al rey. Ella es figura, es tipo. Tipo es alguien semejante a. Y Esther representa a esa mujer que como iglesia nosotras debemos honrar a nuestro rey. Ella nos va a enseñar que es honrar al rey. Y como mujeres que pertenecemos al rey, ¿no? ¿Cuántas pertenecen al rey? ¿Verdad que sí? Debemos aprender a honrar a nuestro rey. Desde, como dije, desde acá, desde el inicio. Por eso, en la historia de Esther, encontramos a un rey que era Azuero. Y entienda bien, Azuero no es figura de Cristo. No es figura de Cristo, Azuero. No voy a hablar de Azuero como figura de Cristo. Pero que su posición y condición como rey nos van a ayudar a entender la magnitud que tiene y el significado, la importancia que un rey recibía cuando recibía honra. Este rey nos va a mostrar cómo él era digno de honra, porque él era un rey. Entonces, sin verlo, no lo asocien a Cristo. Solamente lo vamos a ver en función de su posición y de su condición de rey. Y ahí sí vamos al primer pasaje de Esther, que todos lo conocemos. Pero solamente voy a leer unos versículos, nada más, como para ubicarnos. Si alguna por allí no lo sabe o no lo recuerda, Esther 1, Azuero, el rey de Peteprovia, gobernaba, y grave es esta frase, 127 provincias que se extendían desde la India hasta Etiopía. Y la capital de su reino se llamaba Susa. En el tercer año de su reinado, Azuero organizó una gran fiesta para todos los funcionarios y líderes del país. Durante seis meses, seis meses, el rey le estuvo mostrando las riquezas que poseía y les hizo ver cuán grande y poderoso era su reino. Después ordenó que se preparara otra fiesta para los que vivían en Susa, desde el más importante hasta el menos importante. La fiesta se realizó en los jardines del palacio y duró siete días. Entre las columnas de mármol se colgaron cortinas de hilo blanco y azul, sujetadas con cuerdas de color púrpura y argollas de plata. Pusieron muebles de oro y plata. No me pusiste muebles de oro y plata. Y un piso de mármol blanco y negro con incrustaciones de piedras preciosas. Por su parte, el versículo 9, la reina Basti ofreció en el palacio del rey Azuero una fiesta para las mujeres de los invitados. Está bien feminista ella, ¿no? Al séptimo día, dice el versículo 10, el rey estaba muy alegre, pues había bebido vino, entonces llamó a siete hombres de su confianza y les ordenó que fueran a buscar a la reina Basti. Les dijo que ella debía venir luciendo la corona de reina para que la gente y los príncipes pudieran ver su belleza, pues era muy hermosa. Pero ella no quiso, ese pero destruyó todo. Pero ella no quiso obedecer la orden del rey y al saber esto el rey se puso furioso. Y les preguntó la especialista de la ley qué debía hacer. La reina Basti ha desobedecido mis órdenes. Salteo un acuerdo de la ley. ¿Qué debemos hacer con ella? Ahí salteo unos versículos. La reina Basti no solo ha ofendido al rey, sino también a todos los jefes y a toda la población. Versículo 19. Y si le parece bien a su majestad, ordene que Basti ya no siga siendo la reina y que esa orden sea una ley para los de persa y media para que nadie pueda cambiar su decisión. Además, elija usted otra reina que sea mejor que ella. Este pequeño relato de introducción, el libro es precioso, no se asusten, no vamos a leer todo el libro. No, estaría, pero ustedes lo conocen. Comienza hablando, relatando una situación que todas sabemos que de ahí se desprende esto. Pero antes que nada, yo quiero que definamos honra. Porque en todo este primer pasaje, lo único que se ve es la honra que recibía el rey. La honra que recibía el rey. Honra, el significado bíblico de esta palabra deriva del griego kabot, que significa gloria. O sea, dar honra y dar gloria era lo mismo. Lo que este rey azuero estaba recibiendo era gloria, como rey. Y el significado de honra también es peso. Fíjense en esto que interesante. Que se refiere a la persona que vas a honrar. Esa persona tiene un peso e importancia en tu vida. ¿Cuánto hemos dicho este profesor tiene un peso? Esta persona es de peso. Su palabra tiene peso. ¿Hemos dicho así? O hemos escuchado. Eso es honra también. Tiene la misma característica o connotación. El significado de honra es peso también. Entonces, alguien de peso o alguien que tiene peso es alguien digno de honra. Y los sinónimos de honra son respeto, estima, gloria, admiración. Y desde el versículo 1 y 6 se describe justamente esto que disfrutaba azuero. El nivel de poderío. Fíjense que dice que tenía, gobernaba Persia sobre 127 provincias. Nosotros tenemos un presidente que no puede gobernar 23. Imagínense en este rey, 127 provincias gobernaba este rey. El poderío y la grandeza que organizó una fiesta que duró 6 meses. Entonces, hay que tener mucho dinero, recursos y creerte muy importante. ¿Por qué dice la clave? Para mostrar todo el poderío y grandeza del reino. Se dedicó 6 meses para mostrar las riquezas. Vaya si tenía riqueza. Si no le alcanzó un día, a veces nos llamamos, mirá, hice esto, este otro. Diste la vuelta y ya está, se te terminó lo que habías logrado. Él necesitó 6 meses para mostrarle a todos sus invitados la riqueza, la opulencia, todo el poderío que él acumulaba. Era un hombre de peso. Era un hombre que era admirado. Era un hombre que recibía esa honra. Y fíjense que después, dice que organiza otra fiesta de 7 días, ¿no? Que ellos sabemos que ellos eran fiesteros y las fiestas de ellos duraban. Y también describe, por eso quise leer, todos los ornamentos. Era una riqueza incalculable. Ese reino era fantástico, fabuloso. Recuerden que ellos habían conquistado a los judíos. Entonces, muchas de sus riquezas también se las llevaron ellos. Se apoderaron de las riquezas de los judíos. Y en esa fiesta, él pide que la reina se muestre solamente para vanagloriarse de ella. Diciendo, tengo toda riqueza que no me alcanza en 6 meses para mostrar. Tengo todo poder. Miren los salones que tengo, los pisos, los muebles que tengo, cómo decoro todo y encima tengo la reina más hermosa. Y encima tengo, ¿le faltaban ojos hombres para ser honrado, venerado, admirado? No. Tenía a los ojos temporales o en la temporalidad tenía todo lo que un rey necesitaba para ser honrado. Por eso era un hombre de peso, ¿no? Podemos decir que Azuero era un hombre de peso. Pero hubo alguien que no lo entendió y fue justamente Basti. Y acá encuentro las actitudes valiosas, y quiero hablar de esto, que demuestran una verdadera honra. Yo quiero hablarles en esta mañana sobre esto. Y la primera que encuentro es que la obediencia es una demostración de honra. Si hay algo que nosotras como mujeres debemos aprender, y ahora sí trasladelo, no lo mire a Azuero, mire a su rey, al rey de reyes, al señor, a su salvador, al que dio su vida por cada una de nosotras. Nosotras como mujeres debemos demostrarle honra a nuestro rey a través de la obediencia. No hay otra forma. Podemos hablar mucho del rey, pero si nuestro corazón no es obediente, no estamos honrando al rey. No lo estamos honrando. Basti no lo entendió. ¿Qué dice el pasaje? Que la fueron a buscar, ella le dijo que no, no quiso, y dice que el rey se puso curioso. La desobediencia a Basti le hizo perder el lugar de privilegio. Imagínense, la reina, la más bella, la más envidiada, la mujer que tenía todo a su mano, pero un acto de desobediencia a ella le costó todo. Todo. Perdió derechos la influencia de ella. Y yo pensaba mientras preparaba este mensaje hace un tiempo, ¿cuántas veces nosotros por acciones pequeñas de desobediencia perdemos? Perdemos posibilidades de honrar al rey, más que lo que perdamos materialmente o en el momento. Perdemos la oportunidad de declarar y de seguir diciendo a las tinieblas que el único digno de honra es nuestro Dios. Y la desobediencia la llevó a ella a perder. ¿Por qué? Porque en ella entró el orgullo y la vanidad. Y quiero decirte que el orgullo y la vanidad son malas consejeras. Malas consejeras. La obediencia, cuando no la podemos manifestar porque el orgullo nos domina, por ejemplo, cuando tenemos que pedir, Dios nos dice, pedí perdón a alguien. Sabemos que tenemos que obedecer ese pequeño acto que Dios nos está diciendo porque es una forma de honrar a Él cuando nosotros podemos perdonar a los otros. Pero el orgullo es más fuerte y nos dice, no. No, no lo voy a hacer. Mirá todo lo que me hizo. Y empezamos acá la listita negra, ¿no? Mirá, 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 mirá. Y se corre. Y lo único que Dios está pidiendo es que le demos honra a través de un perdón. De una simple palabra. ¿Se dan cuenta que son cosas sencillas las que dan honra al rey? O cuando Dios nos habla y nos dice, anda a visitar o orar por alguien, te necesita. Y no porque esa persona me hizo tal cosa, no, no. O nos enteramos de una situación, no. No estamos dispuestos a la obediencia. Y muchas veces el orgullo tiene que ver, como en el caso de Basti, otras veces es la negligencia espiritual que nos domina, que nos impide salir adelante y hacer lo que Dios quiere. Y cuando nosotros no obedecemos a Dios, no es nos perjudicamos nosotros en segundo lugar. ¿Saben cuál es el tema? Es que no le estamos dando honra a Él. Y Él merece toda honra. Entonces, cada vez que digamos, Señor, te doy la honra, que también podamos pensar, ¿mis acciones te honran? Soy obediente cuando me decís o me pedís algo, o todavía hay algo de orgullo que quiere dominarme y me quiere tener allí sujeta. Quizás sea otro de los muñecos que tengamos que derribar, ¿no? Le vamos a agregar muñecos a Alberto. Que tengan que salir de allí. El orgullo y la vanidad. Le impidió reconocer a Basti quién era el que gobernaba. Y que ese que gobernaba era digno de toda honra y toda gloria. Y muchas veces el orgullo nos va a tapar la visión. El orgullo nos desvía la visión. El orgullo nos desenfoca. ¿Han visto una cámara desenfocada, una foto mal sacada? El orgullo nos hace equivocar y nos puede llevar justamente a impedir reconocer el que gobierna nuestras vidas. Y si hay algo que como mujeres de reino, nosotras debemos imperiosamente para que se expanda el reino hacia afuera, es empezar por dentro. Hay orgullo. Orgullo por lo que sea. Ustedes podrán ponerle el título que sea. Que todo ese orgullo sea anulado para que cada vez que Dios demande de mi obediencia, yo pueda decir, sí, señor, yo te obedezco por encima de todo. La palabra de Dios nos habla del ejemplo de Lucifer. Sabemos de dónde nace la desobediencia. Él quiso ser igual a Dios. Se rebeló contra Dios. Esto nos habla Ezequiel. Él dice que dijo sus palabras fueron, subiré al cielo, porque él estaba en otra dimensión, y seré semejante al Altísimo. ¿Por qué? Porque él era un ángel rodeado de esplendor, de gloria, de música. Él era perfecto. Lo describe. Perfecto eras en todo. Sin embargo, este Lucifer, o ángel caído, lucero, como queramos decirle, entró en él ese orgullo o esa vanidad, y eso lo llevó a hacer el acto más desastroso de su vida, de desobedecer a Dios. Y no entender que quiso tomar la honra de aquel que era el único digno de ser honrado, que era el rey de reyes, el señor de señores. Es un ejemplo que está en la paz. Y toda la maldad nace desde allí. Toda esa naturaleza caída que heredamos nace desde ese acto. Por eso Cristo vino a redimirnos y darnos nueva vida, donde las cosas viejas pasan realmente. Y todo viene a cero. Volvemos a cero kilómetros. Volvemos a ser nueva criatura. El orgullo y de él le llevó a la caída desastrosa. ¿Cómo caíste, lucero? Y sabemos, y lo encontramos en Génesis, donde comienza de nuevo su proyecto. Si yo lo logré, tampoco lo va a lograr la raza humana. Pero gloria a Dios que hay un Génesis 3.15, donde dice que él sería aplastado por la simiente de la mujer, la cual es Cristo, la cual es su reino. Y ese y todo su poderío y todo eso fue anulado en la cruz y se cumplió en la cruz. Por eso nosotros tenemos que con confianza poder decir, yo sé que puedo darle honra a través de la obediencia, porque hay una nueva naturaleza que me gobierna. Hay una nueva vida. Su final fue peor aún, como dije, aplastado en la cruz. Cristo lo humilló públicamente exhibiéndolo en su desfile victorioso, nos dice el apóstol Pablo, venciendo a la muerte y al pecado. Así fue el final del gran desobediente y vanidoso de Lucifer. Ese fue el final. ¿Esa victoria para qué es? Para que nosotros podamos apropiarnos y poder vivir la vida honrándole a él, obedeciéndole a él. Parece una palabra sencilla obediencia, pero demanda todo. La obediencia demanda todo de nosotros. Y cuando Dios nos pide que lo obedezcamos, nunca va a ser en contra o con un, obedeceme aunque no te guste. No es un remedio feo, que bueno, que me va a ser bien. Lo tomo, es feo, pero me va a ser bien. No, siempre su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y obedecerle a él es bueno, agradable y perfecto. Y entender eso a nosotros nos va a llevar a vivir esa vida de expansión desde acá. El reino comienza acá y yo quiero que se expanda. Entonces voy a darle honra al rey, pero voy a comenzar a hacer lucas por su inicio. No voy a imitar a Basti. Basti fue un ejemplo negativo. Lucifer, también el ejemplo de la palabra que nos da. Pero el contraste con Esther lo encontramos en el capítulo 2. Dice Esther 2.19, obedecía a Mardoqueo desde niña y aún continuaba haciéndolo. Nos habla justamente el contraste de Esther como tipo de la iglesia que obedece en todo a su señor. Mardoqueo la había adoptado, sabemos la historia, era una niñita, quedó, era su sobrina, quedó huérfana, él la adoptó y ella desde niña le obedecía. Y dice la palabra que aún desde adulta le siguió obedeciendo. Por eso les dije que Esther es tipo de la iglesia gloriosa que obedece en todo para darle la honra a él, para darle la honra al rey. Y la iglesia debe ser consciente que nosotros somos sacerdotes al servicio del rey, ¿sabían? Cada una de nosotras somos sacerdotes, somos parte del sacerdocio real de Cristo. Y somos las únicas, las únicas que podemos manifestar esa obediencia cuando lo honramos. Somos las únicas. En el mundo no le podemos pedir al sistema que honre a Dios. O sí. Honre, no digas cosas feas, tenés que honrar a Dios. Es como hablarle al muerto, el muerto no te escucha. El muerto está muerto. Pero nosotras que hemos nacido a la nueva vida, sí podemos, nosotras, somos las únicas capaces de manifestar a través de la obediencia la honra que él se merece. ¿Por qué? Porque somos el pueblo santo. ¿Por qué? Porque somos las herederas, porque somos las escogidas, porque somos aquellas mujeres que él ha elegido para que seamos parte de su propósito eterno, porque somos las fieles administradoras de la gracia. Hay tantas cosas más que nos definen. No la definen al sistema. Por eso pretender que en el sistema personas se comporten de otra manera es perder el tiempo. ¿Saben qué hace que alguien cambie de actitud? La manifestación de la vida del hijo a través de nosotras. Cuando nosotras en un ambiente donde todo no es lo correcto, manifestamos la vida del hijo, honrándole a Dios a través de actos de obediencia, de buen compañerismo, de actitudes saludables, debemos manifestar la vida, el amor, la paciencia y todo lo demás, estamos manifestando, dándole honra al rey. Y ellos, porque ven nuestras obras, dijo Jesús, glorificarán al Padre que está en los cielos. Viendo vuestras buenas obras, glorificarán al Padre. Hemos perdido mucho tiempo como iglesia queriendo bautizar o convertir a los muertos. ¿Cuántos muertos se han bautizado? Y los hemos traído a las razas. Dale, bautizate, dale, te va a ser bien. Dale, que vas a cambiar. Dale, dale, y la persona dice, dale, dale, bueno, me mojé, ya está, salí. Y creemos que ya nació de nuevo porque se metió en el agua, porque fue todo externo. Pero cuando nosotros manifestamos la vida, esa persona que percibe la vida la va a querer y va a desear lo que tenemos nosotros. Entonces, no le prediquemos más a personas muertas que cambien de actitudes. Prediquémosle la vida de Cristo. Impartamos la vida de Cristo. Vamos a estar dándole honra al rey. Vamos a estar obedeciéndole al Padre. Y vamos a estar manifestando esa vida gloriosa. ¿Cuántas cosas que Dios tiene para seguir hablándonos? Entendemos que la origen de la desobediencia está en el diablo, como decía recién, pero también reconocemos que tenemos un rey de peso. Un rey de peso, un rey que merece de autoridad, que merece que sus hijas vivan en su querer. ¿Saben qué es su querer? Hacer su voluntad. Que esté en obediencia por amor y devoción. Creo que no hay cosa más triste para un hijo obedecernos por obligación, ¿no? Cuando hemos sido hijos no nos gustaba obedecer. Pero cuando crecimos, entendimos tanto a nuestros padres o no. Espiritualmente, cuando somos niñas espirituales, no entendemos la obediencia. Pero cuando hemos crecido y hemos dejado atrás la niñez, los rudimentos, y avanzamos hacia la madurez, entendemos que crecer, que ese crecimiento y esa obediencia es lo mejor que nos puede pasar. Vivir en obediencia, dándole honra al rey, es la mejor vida que podemos disfrutar. Porque hemos crecido, porque hemos madurado. El niño todavía no lo entiende. Por eso a los niños hay que seguir enseñándoles, no con un palo, enseñándoles la importancia de la obediencia. Pero cuando somos adultas entendemos eso. Porque esa obediencia tiene que nacer de las motivaciones más internas, de la expansión de acá, de la semillita. Nace desde acá. La obediencia no viene impuesta. La obediencia nace de un corazón redimido, de una nueva vida. La obediencia nace de haber desconocido al obediente, a nuestro Dios, de haber experimentado eso. La demostración mayor de honra que le podemos dar a nuestro rey es justamente obedecerle. Obedecerle, en lo que sea. ¿Estamos dispuestas a decirle al Señor, te obedezco, Señor, en lo que vos quieras, como vos quieras? Amén. ¿Estamos dispuestas a obedecer a nuestras autoridades cuando nos dicen algo? Sin cuestionamientos o cuestionamientos respetables, porque uno los escucha. Pero hay veces que Dios va a mostrar algo a alguien, a sus autoridades, a sus pastores, a sus profetas, a sus apóstoles, y va a determinar una línea. Y a veces, ¿cómo cuesta eso? Yo obedienzco a Dios. No existe la obediencia solamente para arriba. Existe esa obediencia para Dios, se manifiesta en los que me rodean. Por eso somos un cuerpo. Por eso nos necesitamos. Por eso no hay personas que sean de mayor rango en el reino. Todos somos servidores. Pero hay gracias diferentes. Y las gracias están para ordenar, para dar un orden en el cuerpo. Entonces, no es lo mismo un hermano que viene, que es servidor como yo, que es el que tiene la responsabilidad de impartir la palabra. Pero no porque sea jerárquicamente mayor, porque tiene una asignación mayor. Y la asignación que se hace a pastoral para guiarte en la palabra, para enseñarte la palabra, para que llegues a esa obediencia y para honrar al rey. Y nosotros muchas veces nos confundimos como iglesia. La iglesia quiso caer, no digo acá, hablo de la iglesia en general, en una crítica constructiva, en un estado anárquico, donde en que nadie me diga nada porque soy yo y Dios. En este tiempo de pandemia, muchos se congregaron ellos y el Señor, según ellos. ¿No? Entonces llegaron a la conclusión, yo no necesito a nadie, porque yo prendo la tele, me pongo un pijama, pongo el pucho, no, bueno, pongo el vaso con agua, tomo agüita, té, mate, miro, después no mando una ofrenda, hago una transacción ahí, tranquilizo mi conciencia, ya está. Yo estuve, tengo comunión con Dios. Permítame decirle que eso no es cuerpo, ni es iglesia, ni es comunión. ¿Quién me ministra? ¿Quién me ayuda? ¿Quién es el santo que contribuye a que vaya creciendo conjuntamente con los restos del cuerpo? Pablo, lo dice en Efesios 4, para que todos lleguemos, ¿no? Puso a unos y a otros, ¿no? Apóstoles, profetas, maestros, ¿para qué? Para edificar a los santos para la obra del ministerio. Entonces nos necesitamos y ahí entra la obediencia. Por eso, si yo les pregunto ahora, ¿todos estamos dispuestos a ser obedientes a Dios? Sí. ¿No estamos dispuestos a ser obedientes también a las personas que Dios puso sobre nosotros? No porque sean mejores, porque tienen una asignación diferente. Y eso es madurez y eso es dar honra a Dios. Y eso es también seguir creciendo. Por eso, y también en esto podríamos hablar de los esposos, esposas, los hijos. ¿Cuántas hijas hay acá que todavía están en la casa con los padres? No importa que no estés con los padres, son hijas, la mayoría. También le debemos obediencia en muchos aspectos. Y pensamos que porque estamos, bueno, ya estoy en Cristo, ya no necesito hacerle caso a mis padres. Error. Necesitamos seguir obedeciendo. Porque cuando la palabra nos dice que honremos a nuestros padres, ¿saben de qué habla? Obedécele. Obedézcanle a sus padres, honrenlos. Es una forma. Y así podríamos hablar de distintos ejemplos. Por eso, la de obediencia demuestra el grado de honra que nosotros le damos a nuestro, aquel que tanto dio por nosotros, a nuestro rey. Pero, en segundo lugar, no solo la obediencia es demostración de honra, sino también una entrega incondicional a sus planes. Y aquí encontramos en Esther 2.5, que dice, en Susa vivía un judío de la tribu de Benjamín, Mardoqueo, hijo de Jair, nieto de Simi, bisnieto de Kis. Era uno de los prisioneros que Nabucodonosor, rey de Babilonia, se había llevado a Jerusalén junto con el rey Joaquín de Judá. Mardoqueo había criado una prima suya llamada Esther, lo que decíamos recién, porque era huérfana cuando murieron sus padres. Mardoqueo la adoptó como hija propia. Esther era muy hermosa y elegante. Cuando se conoció la orden dada por el rey, muchas jóvenes fueron llevadas al palacio y cuidaron el cuidado de Gai. Entre ellas estaba Esther, el 10. Esther no decía de qué pueblo ni todos los días era ella, porque Mardoqueo le había pedido que no le dijera nadie. Todos los días Mardoqueo iba y venía por el patio de la casa de las mujeres para ver si Esther estaba bien y cómo la trataban. Y acá encontramos ya a Esther como protagonista y de tipo de la iglesia, como les decía recién. La iglesia que honra a su rey es una iglesia que se entrega incondicionalmente a sus planes, incondicionalmente. Por eso digo que Esther es tipo de la iglesia. La iglesia que se entrega incondicionalmente a sus planes. Esa es la iglesia que Cristo quiere levantar. Esa es la iglesia del reino. Esa es la iglesia que tiene que nacer primeramente en nosotros, esa convicción para hacerlo. Y acá encontramos a esta mujer que ella manifiesta esa honra sin reservas ni condiciones. Dice el versículo 19, Esther obedecía a Mardoqueo, como les dije, desde niña. Esther obedeció y se sujetó. Y ustedes saben la historia porque él dijo, vos vas, y ella fue al palacio. Recuerden que iban a elegir una reina y ella la postularon porque era hermosa y elegante. Otras versiones dicen, Mose, de buen parecer. Esther no cuestionó a su tío. Simplemente estuvo dispuesta a estar en un ambiente diferente. Imagínense en ella una judía criada bien en el judaísmo, con bien reservados sus costumbres. De golpe estar en un reino pagano, como era, con todas las costumbres que había. Recuerden que las comidas eran distintas. Todo era diferente si ella estuvo dispuesta a estar con gente que no era en su pueblo, que no era nada de ella. Pero, sin embargo, ella estuvo dispuesta a esa entrega incondicional. Y esto a nosotros nos tiene que hablar. ¿Cuánto estamos dispuestas nosotros a darle honra a Dios cuando Él nos demande cualquier cosa? Yo necesito que te entregues incondicionalmente a mis planes. Necesito que te vayas a la China. Necesito que te vayas al pueblo de al lado. Necesito que te prediques al vecino de la esquina. A veces pensamos en lejos, ¿no? Un pastor amigo decía siempre, todos dicen, sí, señor, me quiero ir a la China, me quiero predicar a los chinos o a la gente de Ruanda. Dice, a los negritos de Ruanda. Y no le predican al negrito de la esquina, decía él. En chiste, ¿no? Dando a entender que a veces nuestra condicionalidad estamos sujetos a eso. Bueno, señor, si es allá, sí. Pero estamos hablando de una entrega incondicional. ¿Qué es lo que querés para mi vida? Esther no negoció ni se estuvo en discusión eso. Ella escuchó una voz directa de una autoridad de ella, que era su tío, y le dijo, vos tenés que estar allí. Yo creo, y esto no lo dice la palabra, es una percepción mía, que Mardoqueo percibió en el espíritu lo que iba a suceder con su sobrina. Él tuvo percepción espiritual, él supo algo, como a veces nos pasa. Por eso después le dice, quién sabe si para esta hora llegaste a este lugar. Algo él percibió, querer mandar a su sobrina al muere, por así decir. ¿Cómo la va a meter en ese ambiente? ¿Cómo vas a meterla a eso? Sin embargo lo hizo, con costumbres, como le digo, con comidas, con formas de vida totalmente paganas, que ella no tenía ni idea. Pero Esther qué hizo, se sometió y fue al palacio. No cuestionó, no cuestionó. ¿Cuántas veces cuando Dios nos habla de algo, tenés que entregarme esta área de tu vida? No, pero mirá, pero cuánto me va a costar, pero qué es esto. O no. No estoy hablando de cosas materiales. Quizás haya muchas mujeres o jovencitas acá, que a veces por una colección de un novio fueron confrontadas a eso. Tenés que entregarme a esa persona, no quiero que estés con esa persona. Y los cuestionamientos almáticos vienen. A ninguna seguro le pasó. A mí me pasó. Cuando conocí al Señor, yo tenía un novio. Y el Señor fue tan clara la voz de Él que me habló en el baño, en el baño de mi casa. Porque como mi familia no era cristiana todavía, yo no podía orar en otro lugar. Entonces me metí al baño. Estaba horas ahí en el baño. Me golpeaba en la puerta. Y ya supe que Dios ahí me dijo, tenés que dejarlo así. Y yo me puse a llorar, a llorar porque yo escuché la voz de Dios. Supe que era Él. Y lloraba porque sabía que me estaba hablando Él. Pero lloraba porque los sentimientos. Pero nunca fueron más fuertes los sentimientos que la voz de esa que escuché. Yo dije, Señor, sin reserva, sin condiciones. Yo me entrego incondicionalmente. Al punto que el auditorio era así. Y llegué a Juan y Lidia. Y llegamos a la puerta. Y esta persona me dijo, elegí si entras entre tu Dios o yo. Y yo le contesté, yo nunca te podría elegir por lo que Dios me ha dado. No lo puedo cambiar. Y entré llorando. Pero llorando de gozo. Nunca fue el llanto de tristeza. Ay, qué macana que hice. De saber que le había escuchado y le había hecho caso a Él. Y no me arrepiento porque me dio lo mejor. Y bueno, vino mi pastor, Juan Mazalica, y me dijo, le conté. Dice yo, dice, Anita, no me acuerdo cómo me decía. Dice, si Dios te quita algo, siempre para darte lo mejor. Esas palabras me quedaron. Entonces yo siempre digo, Dios me dio lo mejor. Pero son decisiones de entrega incondicional. Cosas que nos pasan a todas. Puede ser un trabajo. Puede ser un área de tu vida. Que sabés que necesitas entrega incondicional porque Dios te da algo mejor para vos. ¿Por qué cuestionarle la voz del único digno de honra? ¿Por qué cuestionar al sabio Dios al que le adoramos, le exaltamos, lo ponemos allá arriba pero después le cuestionamos su palabra? Somos a veces, vieron, como quisofrénicas. Sí, señor, yo sé que vos sos lo mejor, lo más grande, lo más glorioso. Pero cuando me dice algo, y será, le dudamos a Dios. Pero la palabra cuando Dios habla a nuestro espíritu es incondicional y él va a saber que esa entrega que nosotros hagamos incondicional va a redundar en gloria y honra para él. Eso es honrar a Dios. Cuando estoy dispuesto, señor, a lo que vos quiera que yo haga. Esta mujer lo hizo y ella mostró esa dependencia de Dios total. ¿Por qué? Porque estuvo expuesta a la muerte también. ¿Se acuerdan que la historia sigue? Y sale el edicto y toda la historia de los enemigos que querían aniquilar el pueblo. ¿Se acuerdan la historia, verdad? Y ella estuvo expuesta a la muerte por una decisión tan grande de decir, señor, yo incondicionalmente me entregué y no voy a cambiar eso por nada ni nadie. Incondicional fue su entrega y la llevó hasta los bordes de la muerte. ¿A quién le hacen acordar? A Pablo. Pablo fue un hombre que vivió el filo de la muerte. Él mismo lo dice. ¿Por qué? Por una entrega incondicional, por una forma de darle la honra de vida al rey que él había abrazado. Él no tuvo reparos. Y así encontramos a Daniel. Encontramos a los tres en el foso de, en el horno de fuego. Y a Daniel en el foso de los leones. Gente que estuvo dispuesta hasta el borde. Leamos hasta leer Hebreos 11. Los héroes que le decimos. Gente que estuvo dispuesta a filo de espada que murió. Que murió y estuvo dispuesta por una entrega incondicional que se expuso a lo que sé. ¿Cuántas mujeres que se expusieron? Estuvo dispuesta como Raab, una prostituta que después figura en la genealogía. Estuvo dispuesta como Ruth. Otra moabita que no tenía nada que ver con el pueblo y sale diciendo la tátara abuela David. Cosas de, ¿por qué? Porque hubo una decisión, Señor. Yo me entrego incondicionalmente porque sé que es lo mejor para mi vida. Tus planes nunca van a ser peores. Siempre. Mis planes son nada comparado con tus planes. Que podamos ser inspiradas en la vida de tantas mujeres y aún de esta mujer que era tan, tan obediente y se manifestó en esa dependencia. Y aún, aunque saben ustedes que el libro de Esther no menciona la palabra Dios, en ninguna versión lo menciono. Lo interesante es eso, que por ahí uno puede pensar, bueno, será una versión. No, ninguna versión. Pero todo el libro está impregnado de la intervención divina. Todo el libro. ¿Qué hizo Esther cuando estuvo en apuro? En esa costumbre ellos ayunaban y hacían sus ayunos y se presentó. O sea, ahí estaba demostrando primeramente su obediencia, su dependencia de Dios. Y se presenta. ¿Y qué hace con esa presentación? Se expone nuevamente su vida. Porque se acuerdan que si el cetro no se levantaba, ella moría. Y ahí encontramos otra figura de la gracia de Dios. El cetro levantado simboliza la gracia. Porque dice que ella halló gracia ante los ojos del rey. Y pasa, pídeme lo que quieras. Y ahí comenzó todo su proceso, ¿no? Ese cetro simboliza la gracia que nosotros hemos recibido. Cristo extendió el cetro hacia nosotras. Cristo extendió un cetro. Siempre lo extiende. La gracia es constante hacia nuestras vidas todos los días. Entonces, ¿por qué vamos a temer de ser incondicionales a todo? Esa entrega incondicional a sus planes. Si su gracia nos sustenta, su gracia siempre nos va a dar lo que nos falte. Pero tengamos miedo. No vamos a ser expuestas a muerte, creo, ninguna como fue ella. Pero si aún hay temores, la gracia de Dios es suficiente para suplir lo que nos falta. No temamos de entregarnos incondicionalmente a todo lo que Él quiera. Porque esa es la iglesia que pertenece al reino. Esa es la iglesia del reino. Ustedes saben que reino e iglesia no es lo mismo. El reino es mucho más grande. La iglesia está contenida en el reino. Es parte del reino. Pero ese reino lo va a dar a conocer la iglesia. La iglesia con mujeres incondicionales al llamado. Incondicionales a hacer su voluntad a costa de lo que sea. Y eso es honrarlo a Él. La entrega incondicional. Aún en los momentos de mayores dudas y peligro, ella pudo hacer lo correcto. Buscar ayuda en Dios, aunque no lo dice. Ayunó como buena judía. Buscó sus consejeras, sus mujeres. Seguramente oró. No lo dice. Pero seguramente era la costumbre de ellos. Sabemos que eran los judíos, ¿no? Y en esa entrega incondicional se presentó ante el rey. Y yo creo que si hay algo que da mayor placer al padre, al rey, es ver mujeres totalmente rendidas a Él. No hay mayor placer que Él diga, esta es mi hija amada. En ella me complazco. Lo dijo de su hijo Jesús. Lo dijo de Él. Y de cada una de nosotros. Lo puede decir cada vez que estamos dispuestas a darnos incondicionalmente una entrega incondicional. Lo estamos honrando. ¿Se da cuenta que honrar es más que decirlo? Lo honramos de esa manera. Y para Dios, vernos rendidas a sus planes, sabiendo que Él puede contar con vos, con vos, con vos, para que su plan eterno se cumpla. Maravilloso. Saber que participamos de sus planes, que Él no nos ocultó sus planes, que nos reveló a la iglesia, que es el misterio que estaba oculto desde los siglos. Reveló a las mujeres. Eso es glorioso. ¿Por qué? Porque Él ve mujeres totalmente incondicionales, rendidas. Señor, acá estoy. Yo quiero oír lo que escuchamos. Quiero tener oídos abiertos. Quiero tener visión clara. Porque sé que de ahí viene todo lo que vos querés hacer para que lleves adelante tu propósito eterno. Porque yo quiero honrarte. Somos nosotras, podemos vernos como las mujeres de una milla más, de un kilómetro más, de una cuadra más. Somos esas. Las mujeres que se rinden inconscionalmente son las que van más allá de sus límites. Las que no. Bueno, Señor, me dijiste hasta acá. Yo vine hasta acá. No, no se queda ahí. Va a ir más allá a ver qué hay más allá. Son las mujeres que dicen, Dios te ha dado la carga de orar por alguien. Y no te vas a quedar, bueno, oré por esas. No. Me van a venir 20 más. Voy a orar por las 20 más que vengan. Me dijeron que visite una. No, voy a visitar dos o tres. Me dijiste que ministre. No, quiero ir más allá. Somos la milla más. Siempre con una perspectiva de avance, de progreso, de ir más allá. La entrega incondicional, esa entrega se manifiesta en fruto de justicia. Frutos de justicia. ¿Saben dónde? En el hogar, en el trabajo, en la familia, en la iglesia, en el matrimonio. Esa entrega incondicional se manifiesta cuando ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Cuando somos agentes de paz, portadoras de paz en los hogares. Cuando podemos ser la mujer sabia que edifica en el hogar, con los hijos, en la familia en general. Cuando en el trabajo, siendo ese agente de cambio. Cuando nosotros manifestamos, como le decía recién, la vida de Cristo. ¿Saben cuál es la frase favorita de las mujeres que quieran, que quieran, adicionalmente se rinden ante el Señor? Sí, Señor, cuando quieras, donde quieras, como quieras. Sí, Señor, cuando quieras, como quieras, donde quieras. ¿Cuántos estamos dispuestas a decirle esto? ¿Saben qué significa eso? Que Él cuente incondicionalmente con nosotros. ¿Y cuál es lo lindo de esto? Que Él se lo cree. Él nos cree. Entonces, cuando viene el momento mañana pasado, te va a hablar. Y te vas a acordar. Ah, yo le dije, sí, Señor. Y Él te va a decir, ¿te acordás que me dijiste? Yo te creí. Entonces, ahora te necesito. ¿Saben por qué a veces nos retrasamos en el proceso? Porque pasan los días y nos olvidamos. Lo que Dios nos habló, lo que Dios nos dijo. Y no lo tomamos en cuenta para seguir avanzando en esa construcción que Dios nos está dando. O empezamos a dudar. ¿Será que será Dios? ¿Les puedo decir algo? El diablo nunca te va a mandar avanzar. Así que si es avance, no le eches la culpa al diablo. Dios siempre nos va a desafiar a más, a avanzar, a avanzar. Por eso, obediencia, entrega incondicional a sus planes son demostración de honra. Pero hay una última más. ¿Tengo tiempito? Bien. Una preparación adecuada es una manifestación de honra. Cuando nos preparamos adecuadamente, la preparación. Tenemos obediencia como demostración de honra. Tenemos entrega incondicional a sus planes como demostración de honra. Y la preparación adecuada también es una demostración de honra. Sabemos, Esther 2.12 dice, las jóvenes debían presentarse por turno ante el rey. Recuerden a Esther, tipo de la iglesia. Esther, tipo de la iglesia. Debían presentarse por turno ante el rey. Pero antes de hacerlo, se debían someter a un tratamiento de bella. Se debían untar durante 12 meses. Pues esa era la costumbre. Los primeros seis meses debían untarse aceite de mirra. Y el resto del tiempo ponerse perfumes y cremas. Ese pasaje que, como dije, yo lo hemos estudiado. Y la que nos gusta todas las cremas. Me imagino acá. Yane, que de, ay, qué lindo. Que nos gusta y nos parece lindo. Y que a veces nos han hasta predicado, maquillate, qué sé yo, ponerte crema. Que está bien y pónganse, porque, miren, la edad no descansa. Pónganse todas las cremas que tengan. Pero este pasaje no nos habla solamente de eso. No es esa la enseñanza, ¿no? Pero recuerden que ella se iba a presentar ante el que tenía peso. No era ante cualquiera. Estamos hablando de un rey que era digno de honra humanamente. Entonces, ella tenía que estar espléndida. Espléndida. ¿Por qué? Porque ante el menor detalle, ella iba a ser desechada. Después, también habla de que tenía una dieta estricta. O sea, eran modelos. Era una academia de modelos, eso, para elegir una mujer allí. Y dice, habla de mirra. Sabemos que mirra es un ungüento que solamente se le puso a Jesús, por ejemplo, cuando murió, ¿no? Se le regaló a Jesús como rey. Era un regalo simbólico de la realeza. Entonces, no era cualquier perfume que le ponían a ella, porque era la potencial reina. Podía llegar a ser esa potencial reina, ¿no? Ahora, todo eso fue para ella, era para encontrarse una vez. Y sabemos que también nos han hablado de una noche con el rey, qué tan lindo que es eso, ¿verdad? Pero yo veía en este, en esa preparación, lo interno. O sea, más que ver lo externo, veía lo interno. La preparación de ella no estaba basada en solamente las cremas y los perfumes. Ella ya venía preparada, quizás, para ser reina. Una palabra profética de su tío, quizás, para esta hora, vas a llegar, se la dice después, ¿no? Antes de ser, esto fue antes, pero después se lo dice. Lo profético de su tío, haberla llevado a eso. Y la preparación de Esther comenzó antes y comenzó en lo interno. Comenzó cuando ella obedeció. Comenzó con la obediencia de ella. Nuestra preparación no se basa en cosas externas. Nuestra preparación interna para honrar a Dios comienza, como en el caso de Esther, obedeciendo. Dijimos que ella obedecía a su tío en todo. Comenzó cuando ella mostró sensibilidad de saber que algo se estaba gestando. Quizás su tío le dijo, mirá, te conviene que vaya, quizás pase algo. Y ella fue sensible a eso. Creo que otra joven en esa situación quizás no lo hubiera hecho. Esto es una interpretación personal. Pero entiendo que su preparación empezó mucho antes que ir a meterse en los perfumes. No era lo importante para Esther. Lo importante para Esther era ser elegida porque había algo que iba a pasar. Que había algo que se estaba gestando. Y comenzó con esa incondicionalidad. Acá estoy. Acá estoy. Esa preparación tuvo ese inicio, obediencia incondicional, sin saber ella que su rol iba a marcar la historia de su pueblo. Sin embargo, lo hizo. Y nosotras muchas veces somos expuestas. Y cuando hablo de preparación no es solamente estudiar la Biblia. Nuestra preparación es esa incondicionalidad que hablábamos recién. Nuestra preparación es la sensibilidad espiritual, de estar atenta a dónde está guiando el Espíritu, para dónde está hablando, qué está diciendo el Espíritu. No venir como caer como exinada y, ¿qué está diciendo el Señor? Ah, no, me parece que no. No, escuchar la voz del Espíritu a través. Esa no es tarea solo de los pastores o de los apóstoles o de la profeta. ¿Sabían? Porque una iglesia en el mismo Espíritu, que es profética y que es apostólica, como son ustedes, perciben el mismo Espíritu. Y esa es la preparación que nosotros, cuando nos preparamos de esa forma, estamos honrando al Rey. Entonces nos encontramos hablando lo mismo. Nos encontramos escuchando la misma voz. Nos encontramos siendo sensibles que algo Dios está haciendo y nos anticipamos, somos proactivas y oramos por eso. Esa preparación es la que le da honra al Rey. Esa preparación es la que a Esther le permitió presentarse después por segunda vez, no solamente cuando fue elegida, que ahí dijimos que ella obtuvo la gracia del Rey, y poder abogar por su pueblo. Por eso detenernos en lo externo nos va a llevar a prepararnos. Bueno, estudio la Biblia. Sí, estudia la Biblia. Bueno, tengo que saber por qué estudio, porque si no, no puedo ser líder. Si yo hice la motivación, eso es maquillaje. Es el bañito que quiero tener. Esa no es la preparación. La preparación incluye todo conocimiento de la palabra, pero también toda percepción espiritual que se vaya gestando en nosotros. de escuchar la voz de Dios. No es el tiempo del pueblo de Israel que solamente Moisés oía a Dios y el pueblo a lo lejos esperaba que Moisés le dijera. Estamos viviendo en el tiempo de la iglesia corporativa, donde todos oímos la voz de Dios y donde todos somos edificados, donde todos somos sacerdotes. ¿Sabían que somos sacerdotes todos? Donde todos estamos alineados a una visión que Dios ha dado, donde todos podemos percibir el mover del espíritu. Esa es la preparación que necesitamos y que da honra al rey. Da tristeza, y a mí me da mucho placer, por un lado, predicar en ambientes como estos, pero da mucha tristeza cuando uno ve otros ambientes donde no podés hablar cosas así, porque no las entienden, porque no están alineados al emprender, porque no hay una sensibilidad espiritual, porque la voz del espíritu a este le dice orá, a la otra le dice reprender, a la otra le dice callate, a la otra le dice cantá, a la otra le dice danzá, y vemos eso desastre, ¿o no? Las que ven a veces en internet, como dice Adela, yo a veces ni quiero ver eso, porque me da más rabia que me indigna por dentro, porque vos ves un desorden, pero no es que está fluyendo el espíritu, al no haber dirección y guía, que todos están alineados, no hay preparación. Por eso la importancia de que cada una, no solamente acá cuando nos reunimos, en la casa, en todo momento, estar preparadas interiormente. Me levanto, Señor, ¿qué es lo que vos querés que yo ore? ¿Qué es lo que querés que piense? ¿Qué palabras estás trayendo a mi espíritu para que yo la pueda compartir? ¿Qué es lo que querés que yo hable? Si tengo células, si soy pastora, si soy líder, lo que sea, el área como trabajes. ¿Qué es lo que vos querés? En cada momento, bueno, ya está, dije a la mañana eso y ya sigo el día. No, sigo pensando en eso, escucho algo en las noticias, Señor, ¿qué es lo que estás hablando? ¿Qué está pasando en mi país? Saben que ese es el problema de la gente que cree que orar se tiene que ver con tiempo y espacios. Pero cuando oramos en el espíritu, estamos las 24 horas conectadas con el espíritu y estamos siempre preparándonos. Entonces, cuando alguien nos dice, comparte una palabra, no salimos corriendo desesperada. Ay, tengo que compartir, no sé qué hacer. ¿Y qué pasó todos los días? ¿Nunca te preparaste? Si estamos preparados del buen depósito, vamos a sacar. Si estoy preparado, voy a ir y voy a ver a alguien necesitado y del buen depósito voy a sacar y le voy a dar. Esa preparación es la que tenía Esther, tipo de la iglesia. Una iglesia preparada, capacitada, no en eventos, capacitada diariamente, eternamente. Una iglesia que entiende que es una forma de darle honra. Porque cuando uno ve ambientes como esto, puede dar honra a Dios. A Dios. Porque se está entendiendo el mensaje. Y esta mujer, Esther, ella que fue incondicional, ella que pudo saber su rol fundamental, pudo actuar en consecuencia, y ustedes saben la historia, intervino, mató a... ¿Cómo se llamaba? Se me fue el nombre de él. Amán. Amán. Amán lo pudo matar y pudo liberar a su pueblo y todo lo que ella obtuvo. Por eso no se trata de cuánto sepamos, sino de cuánto lo conozcamos. Esa es la mayor preparación que necesitamos. No es cuánto sé, cuánto te tengo, Señor, cuánto tengo de vos en mi vida. Y esa preparación da honra al resto, como les decía recién. Es la necesidad de seguir creciendo en su conocimiento. El apóstol Pablo dice, pero sigamos creciendo en el conocimiento del Hijo de Dios. No se trata de cuánto Dios nos quiera usar, de cuánto carisma, sino de cuánto de la persona de Cristo hay en nosotros, de cuánto Cristo hay en mí y cuánto Cristo puedo impartir a los demás. Se trata de proseguir avanzando, como les dije recién, dejando rudimentos. No ya, ¿qué sería un rudimento? Óreme, ayúdeme, dígame. No, ahora empiezo. Yo oro por los demás, yo ayudo a los demás, yo pienso en los demás, yo intercedo por los demás. Sería uno de los tantos rudimentos. Dejar la niñez espiritual por el bien supremo de conocerlo, de dejar de conocerlo más. Creo que hay algo importante también que debemos entender, que lo temporal puede ser absorbido por lo eterno. Muchas veces nos pasamos la vida, y no es una... A todas nos pasa esto, y seguramente ustedes saben, pero estamos más preocupados a veces por el aspecto físico de un edificio que por el aspecto físico de este edificio. Entonces, que lo temporal sea... Que soy tan limpia por lo eterno. No es que vamos a ser descuidadas. Ojo, ¿no? Mire que Adela sabe que soy tan limpia como ella. Pero hablo de que cada cosa es darle su lugar. Nosotras debemos entender que nuestra preparación es constante. Constantemente nos vamos capacitando, y para eso vamos a dejar algunas cosas, delegar algunas cosas, para seguir avanzando en lo que Dios nos ha puesto. Es integrar nuestra preparación, es ir creciendo, es desarrollar ese potencial. Un poco voy a hablar mañana de eso. Entender que nosotros estamos en un entrenamiento constante. Cuando alguien se entrene, yo sé que acá, ella, capaz que hay otras más, andan en bici, se entrenan, y muchas hay. ¿Alguna se le ocurrió dejar? Yo ni loca dejo pilates. ¿Alguna se le ocurrió dejar? No, porque entendemos que es algo que nos hace bien y que es un entrenamiento, y seguimos, 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 seguimos. El que corre lo hace igual. No es que, ah, bueno, ya pasó y ya está. No, lo queremos seguir haciendo porque es un entrenamiento que nos hace bien. Cuanto más en la vida cristiana seguir entrenándonos, seguir conociéndolo más a él. No hay límite. ¿Sabe hasta cuándo es? Hasta que todos lleguemos. Ese es el límite. No hay otra forma. Que nos preparamos para la eternidad, no nos preparamos para algo temporal, un evento y ya está. Nos preparamos para la eternidad. Es aumento de su persona en nosotras. Todo esto tiene que ver con esa darle honra a él. Y por sobre todas las cosas, no confundir fruto con dones. Los dones vienen de regalo. Y a veces nos quedamos enamoradas de los dones y no anhelamos que el fruto de la vida de Cristo crezca más y más en nosotros. El fruto se da como consecuencia de una vida rendida, de una vida en obediencia, de una vida incondicional a sus planes, de una vida que está dispuesta a todo por él. Amén. Por eso la historia de Esther nos muestra cómo una simple mujer pudo cambiar la historia de su pueblo. Una simple mujer. Y dije al principio que Esther es tipo de la iglesia. El reino es como una semilla. Y hoy lo escuchábamos recién. Y decía, me está diciendo todo. El reino es como una pequeña semilla. Insignificante. Pero que una vez que es sembrada, produce fruto en abundancia. Alguien dijo que nosotros podemos contar las semillas que hay en una manzana. Pero nunca vamos a poder saber cuántas manzanas salen de cada semilla. Jamás. Entonces, entender que esta mujer, que es tipo de la iglesia, la iglesia nació desde, y el reino nació desde lo más pequeño. Un insignificante niñito, indefenso, inocente. Jesús en un pesebre. Los judíos esperaban el gran libertador. Y nació como el más débil. Pero esa semilla dio fruto. Y hoy seguimos hablando. Esa semilla fue plantada acá. Y en cada una de ustedes. Y esa semilla está produciendo fruto en abundancia. Y esa semilla quiere seguir multiplicándose. La semilla de mostaza dice que crece. Y muchos pensaban que es un árbol. ¿Saben que no es un árbol? Es una hortaliza. La mostaza, el árbol de mostaza, es una hortaliza. Tiene otro nombre. Pero ¿cuál es el secreto de ella? Que las raíces son tan profundas que es imposible que se caiga. Por eso los pájaros hacen nido. No es tanta en altura. El tema de ella. Es la profundidad que tiene para poder sujetar y sostener las grandes tormentas y los pajarillos que se cobijen allí. ¿Nació de qué? De una pequeña semilla. Que nadie se ve. Que nadie la ve. Y Esther representa todo lo que el Señor quiere y espera de nosotras, de su iglesia. Esther representa eso. Y ella termina en los últimos capítulos que obtuvo la liberación del pueblo. Dice así que interesa a los judíos. Mardoqueo registró todo lo que pasó y envió carta a todos los judíos y a todas las provincias lejanas y cercanas del rey Azuero, exigiéndoles que celebraran cada año los días 14 y 15 del mes de Adar, como el tiempo en que los judíos se libraron de sus enemigos y como el mes de su aflicción se convirtió en alegría y su dolor en fiesta. Debían celebrarlo como días de banquete y alegría compartiendo alimento. Por tal razón, el 26, a estos días se los llamó Purim, de la palabra Pur, conforme a todo lo escrito en la carta. Y debido a lo que habían visto y lo que les había sucedido, toda familia, cada provincia y ciudad debía recordar y celebrar estos días en cada generación. Y estos días de Purim no debían dejar de festejarse entre los judíos ni debían morir sus recuerdos. Hasta hoy lo festejan ellos, los judíos. Ahora, se festeja todos los 14 días del mes hebreo de Adar, como dice acá, y ellos festejan justamente la destitución y que fueron librados de la persecución, de aniquilación y tal vez. Y yo pensaba, ellos fueron liberados por una fiesta que les llaman Purim. Nuestro Purim es Cristo. Nuestro Purim es Cristo. Él es nuestro libertador. Él nos libertó de una vida de esclavitud. Él nos libró de las tiniebles. Fuimos trasladados, como dice Colosenses, al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de todos los pecados. Él nos cambió, nos dio nueva vida cuando estábamos muertos, nuestros delitos y pecados. Y sabemos esa verdad. Él es nuestro Purim. Y este, al entender eso, nosotros como iglesia, aún como Esther, Esther que lo pudo entender, nosotras debemos ser más que nunca conscientes que a ese libertador le debemos toda honra. ¿Cómo? Esther lo demostró con obediencia, con entrega incondicional y con la preparación adecuada. Y saben que espera el Señor de nosotros, no que obedezca, que su iglesia sea una iglesia que viva en obediencia, no que obedezca, que viva en obediencia, que camine en obediencia. Él espera una iglesia que esté constantemente rendida. Señor, acá estoy, sin reserva ni condiciones. Le cantábamos unos años, ¿de acuerdo? Una canción vieja y preparadas, oyendo, viendo, percibiendo en el espíritu todo lo que Dios está haciendo. ¿Queremos darle honra al rey? El salmista decía, denle al rey la honra de vida a su nombre. Es una frase preciosa. Pero hay que dársela y dársela como Él la pide. Por eso, si hablamos de reino y rey, comencemos primero a entender la dimensión de la honra. Y como todo nace acá, para que se expanda eso, nosotras entendimos que está depositada esa pequeña semilla acá y que todo lo que ella produzca va a ser, pero en productividad abundante hacia afuera. Yo las animo en esta mañana, si quieren acompañarme, que oremos juntas. ¿Les parece que podamos orar y entender que nuestro Libertador, Cristo, nos libertó, nos salvó, nos purificó, nos santificó, nos redimió, nos regeneró, solo para que pudiéramos darle la honra de vida a su nombre. Todo lo que Él nos ha dado es para eso, Señor. Te agradecemos, Padre. Padre.